que vienen reuniendo para proponer un programa de recuperación laboral. Creo que es ambicioso, si mal no recuerdo, el mundo que se pretende operar en mano de obra es algo de 4 millones de personas. Uno de los impulsores es el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, y está ya para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, por suerte. Bueno, ustedes vienen trabajando sobre este proyecto de fomento de mano de obra. ¿Nos puede contar? Sí, la verdad que hace poco más de tres meses hemos tendido puentes con representantes de los movimientos sociales, cuatro sindicatos, la Unión Ferroviaria, Camioneros, Esmata y Indagó, pero en un principio ahora se sumaron algunos más. Justamente en buscar, primero derribar barreras, buscar puntos de encuentros, ver los desafíos que tenemos y justamente apelar a la responsabilidad y materializar en un proyecto que sea, ojalá lo logremos, sea política de Estado y que justamente apunte a distintos ejes. Nosotros decimos siempre focalizados en las tres T de Tierra, Terecho y Trabajo del Papa Francisco, nos fijamos los horizontes de crear trabajo, de poblar a la Argentina, de integrar las ciudades con el territorio, reactivar la producción, recuperar el ahorro y cuidar la casa común. Con eso son los ejes fundamentales. Y en esa dirección, junto a muchos técnicos que hemos aportado a los distintos sectores, hemos materializado ya un borrador importante de proyectos, que en los próximos días también va a ser puesto a disposición de un grupo de decanos de la Universidad de Buenos Aires que queremos que se debata también y podamos poder reenriquecer este proyecto que apunta, como bien decía, a fortalecer en derechos a cuatro millones de trabajadoras y trabajadores de la economía popular y crear, nosotros calculamos, más o menos 250.000 empleos registrados regulados por convenios colectivos de trabajo. Lógicamente que esto no es a corto plazo, este es un proyecto a mediano y largo plazo, pero entendemos que la dirección y la situación que está en la Argentina producto de la pandemia heredada social, económica y laboral heredada del gobierno anterior y la pandemia que nos atraviesa sanitaria hoy, poder a disposición un proyecto de esta característica a nosotros nos parece muy valorable. Sergio, ahora vamos más puntualmente, ¿qué sería fortalecer en derecho a cuatro millones de personas? Nosotros hicimos un estudio muy importante, por eso en los horizontes está el repoblar la Argentina, integrar las ciudades, generar empleo. Estamos focalizando mucho en la vivienda, en generar viviendas en distintas partes del territorio argentino, con todo esto lo que significa para reactivar la producción y lógicamente para generar puestos de trabajo. Ahí nosotros entendemos que la reconversión, por ejemplo, de muchos millones de argentinas y argentinos que vienen persiguiendo el IFE puedan focalizarse también en general empleo en estos lugares donde la construcción de viviendas, por citar un ejemplo, el otro día también charlábamos de la necesidad y lo vital que es el agua y que no llega el agua a muchos lugares de la Argentina todavía, ¿no? Entonces entendemos que también las distintas cooperativas y distintos trabajadores que están sin empleo poder trabajar en esa dirección, lógicamente, con este replanteo que hay que hacer, de trabajar fuertemente en llegar con esto vital que es el agua a distintos puntos de la Argentina. Claro, si la idea es poblar y distribuir geográficamente, bueno, eso abarca toda una infraestructura, porque Argentina es una de la General Paz, hoy tan popularizado y conocido AMBA, y otra, y usted bien lo conoce porque es santafesino y de nuestro norte, y conoce el territorio nacional, y otro es de este lado, de este lado, es otra cosa. Exactamente, por eso nosotros, el nombre lo dice todo, que es muy fuerte, el plan de desarrollo humano integral, nosotros decimos que para que se desarrolle una persona de manera integral tiene que tener despecho, tiene que tener trabajo y tiene que aportar a la producción del país. El recoblar a la Argentina a nosotros nos parece muy importante, el integrar las zonas urbanas con el acceso al suelo, a la vivienda social, en el que decimos conectar el territorio a través de transporte multimodal. Hemos derribado barreras que muchos dicen siempre, se dijo, el camión complique con el tren, camionero con ferroviario, etc. Bueno, hemos trabajado encomunadamente justamente para ayornar este proyecto en complementar los distintos modos de transporte, creando nodos de concentración de carga que sean el lugar donde tome la que el ferrocarril, pero eso sea abastecido por los camiones y también dejó un rol importante en la aerolínea o el sector marítimo. Y obviamente que ahí también se generaría, no solo puestos de trabajo, sino la necesidad de generar viviendas también para distintos argentinos. Mientras usted hablaba yo lo pensaba, porque fíjese que uno de los puntos del encuentro que tuvo nuestro presidente la semana pasada con el presidente de Uruguay, uno de los puntos fue la hidrovía sobre el Uruguay. En este caso es de interés de Uruguay y de la provincia de Entre Ríos, pero por suerte nuestra geografía es tan amplia que se pueden producir hidrovías en otros lugares de nuestro largo y ancho país, ¿no? Totalmente, nosotros apuntamos justamente a eso. Hay puertos de mucha relevancia que tiene la Argentina y que hace falta inversiones en infraestructura, en muchos de ellos, pero primero, decisión política y política de Estado. Nosotros interpretamos que el puerto debe volver a ser la última estación del ferrocarril, donde llegue la mercadería y se pueda, lógicamente, generar los ingresos que necesita la Argentina a través de la exportación, por citar un ejemplo, ¿no? Yo creo que hace falta política de Estado. A eso apunta este proyecto. Entendemos que es muy enriquecedor. Han trabajado técnicos de distintos sectores, vuelvo a repetir, ahora estará trabajando con nosotros o intercambiando ideas de cano de la Universidad de Buenos Aires. Próximamente estaremos reunidos con sectores empresarios y esperamos que entre febrero, marzo del año que viene, poder ya estar el tema, este proyecto, debatiéndose en el Congreso de la Nación. Esto, bueno, se sabe, pero es bueno remarcarlo. Hemos estado con el presidente de la Cámara de Diputados oportunamente, donde puso a disposición también técnicos de él, y nos ha dado un lugar en la infraestructura también para que trabajen nuestros profesionales en la Cámara de Diputados. En el último encuentro de la semana pasada, que se hizo precisamente acá en la Unión Ferroviaria, participaron diputados nacionales del Frente de Todos, que lidera el compañero Máximo Kirchner, estuvo Cristina Álvarez Rodríguez y un par de diputados más. O sea, estamos fortaleciendo y creando musculatura a este proyecto, pero principalmente está orientado, vuelvo a decir, al debate. Nosotros queremos aportar una idea concreta, realizable, y justamente en un momento de crisis que vive la Argentina, que creemos que es muy oportuno. Otra pregunta, porque cuando leí un poco sobre este proyecto, los trabajos, los puestos de trabajos creados, ustedes estaban pensando en que sean registrados, pero, digamos, no según los actuales convenios colectivos, ¿no? ¿Habría allí una zona, una nueva caracterización, podríamos llamarle así? Nosotros apuntamos a ese número que decimos 4 millones de puestos de trabajo como meta final en la caracterización de trabajadores, como se le llama, de la economía popular, pero que tengan, lógicamente, más derechos, no como están actualmente, que no tienen los derechos que mínimamente tiene que tener una trabajadora o un trabajador. Al margen de eso, los 250.000 empleos registrados, que sí serían por convenio colectivo de trabajo. Ahora, entendemos que hace falta legislar ese gris que bien refería a usted, y que hoy por hoy no tienen una legislación vigente. Entonces, creemos que hay que apostar fuertemente a eso, a la generación de empleos, pero que el empleo también sea digno, tenga los derechos que tiene que tener una trabajadora y un trabajador, y bueno, en ese trabajo también estamos analizando, trabajando, ¿no? Bueno, Sergio, un placer. Muchísimas gracias, un cariño grande. No, al contrario, que tengamos en línea. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Hemos conversado, hasta luego, con el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia.